¡Muy buenas a todos! Soy CalA3S y sed bienvenidos a un nuevo CalAnime News. Antes de empezar, ahora tengo otra red social más, Snapchat, que ¿para qué sirve? De momento solo subo tonterías del día a día, pero en mis futuros viajes estará muy activo, por lo que seguidme. El nombre es Cala Barra Baja LOL Weapon, porque algún hijo de Satán me robó mi nombre. ¡Comenzamos! El productor de las películas de Ghost in the Cell se pone a responder a las críticas que se han extendido por la red desde el inicio del rodaje. Según él, la peli va a encantar a todo el mundo, así que callaos ya, coño, que va a ser la polla. En resumidas cuentas, después ha dicho que los actores no son asiáticos porque Ghost in the Cell no es un mundo centrado en Japón. Véase, ese estilo se encontraba por todo el mundo en la obra. También ha dicho que la mayor Kusanagi no será la mayor Kusanagi, será simplemente la mayor. Y que no ocurrirá en Japón, sino en una ciudad inventada. Bueno, pues tendremos que creerle, oye. Ordinal Scale, la nueva película de Sword Art Online, estrena su tráiler, y ya podéis encontrarlo por YouTube. Bueno, pinta bastante bien, pero es lo que tienen que hacer los tráilers, ¿no? Ya hablé de la historia original de esta en pasados CalaLime News, pero bueno, aún falta hasta la primavera del 2017 para verla. Kotetsuyou no Kabaneri, anime del cual hemos podido disfrutar esta temporada, tendrá dos películas. Pero no, 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 no gritéis aún porque serán dos películas recopilatorias, para diciembre y para enero. Y no explican nada más, por lo que me da que estas no cambiaron absolutamente nada, siendo solo la serie, pues eso, sin cortes. Y hablando de películas recopilatorias, también llega Ansatsu Kyushitsu y su spin-off, Koro Sensei Ku. Parece que va a haber una película recopilatoria para Ansatsu este 19 de noviembre. Lo bueno es que aquí sí han avisado de que dicha película añadirá partes originales no vistas en el anime. Por otro lado, Koro Sensei Ku será una película totalmente nueva basada en el spin-off de la obra. Hunter x Hunter se para otra vez, de manera indefinida. Y ya está, ya está, a tomar. Live Action para Gintama. Ah, espera, ¿ya había dado esta noticia antes? Bueno, es igual, Live Action para Gintama este 2017. Su noguri hará del protagonista. La verdad es que no me pega mucho con la cara tan seria de este actor, pero siempre me gusta verla en películas. Sobre la adaptación no se sabe mucho, si adaptará algún arco, toda la historia en general rollo resumen, o una historia totalmente nueva. Ya se verá. Ya se puede ver el tráiler de Kimi no Nawa, la nueva película de Makoto Shinkai, y pinta tan lacrimógena y espléndida como todas las películas de este hombre. En este caso tenemos a una estudiante de instituto aburrida de su vida de pueblo, y por otro lado a un chico de la ciudad de Tokio que trabaja día a día por sacar su vida adelante. Un día empiezan a soñar el uno con el otro y a sentirse en la vida del otro. ¿Cómo terminará esta historia? Inesperado pero bien recibido, anunciada la segunda temporada de Aono Exorcist. Bastantes años después de su primera temporada, algo inusual. Bien, este nuevo anime se estrenará en el 2017 y adaptará el arco del rey impuro del manga original. Imagino que continuará la historia donde la dejaron en su primera temporada. Personalmente no llegó a convencerme y se me hizo bastante corta. Ya veremos después de este nuevo estreno. La increíble y esperada segunda temporada de Shokueki no Shouma tendrá... ¡No me joder! Tendrá solo 13 episodios en vez de los 24 de su primera temporada. Vamos que no podremos disfrutar mucho más de los orgasmos culinarios. Con esto y The Greyman nos han quitado la mitad del disfrute que iban a ofrecer. Aunque bueno, al menos nos acompañarán esta temporada. Y aquí tenéis a Kaneki. Hostia, perdonadme, en el último vídeo me petó una neurona y lo llamé Kirito. O sea, la broma de compararles a ambos se me ha ido totalmente de las manos. Pero bueno, aquí lo tenéis. La cara del futuro Kirito. Que no joder, Kaneki. Termina Bleach. Otro de los titanes del manga que llevan con nosotros durante décadas con capítulos semanales está muy cerca de despedirse para siempre. Con 72 tomos recopilatorios y siendo publicada desde el 2001, se estima le queden como mucho un par más. Con esto solo queda One Piece de esos grandes shonen que pelearon por ser la más famosa de la década. Otro live action muy, muy sonado de esta semana ha sido la gran adaptación de Netflix para Death Note. Todo el mundo quiere hacer películas de Death Note actualmente, pero eso sí, ha traumado a medio planeta con su reparto. Bien, dejando de lado el poco, muy poco parecido físico de los actores y el hecho de que L sea una persona de color, lo cual no es ningún problema, pero digo yo, ¿Es tan necesario buscar tanta diferencia? Jamás entenderé por qué las adaptaciones prefieren siempre declarar la guerra a los fandom antes que, no sé, complacerles. ¡Hostia, son tu público principal! ¡Hostia, son tu público principal los fans de Death Note! No aquellos que jamás han escuchado de ella. ¿Por qué coño no pillas a un emo con ojeras para hacer de L? Y la más esperada de todas las series al fin confiesa su estreno y de paso me jode el top de los animes más esperados del 2016. Muchas gracias. Llega la segunda temporada de Shingeki no Kyojin y solo tendréis que esperar hasta la primavera del 2017. Parece que bastantes miembros de la primera temporada repiten, lo cual es una buena señal. Y bueno, ya no quiero arriesgarme, pero sí se espera que conste con 24-26 capítulos. Así que, aguantad. Y hasta aquí este largo Kalanime News, la verdad, súper cargado de noticias. Ya podrían compartir con otras semanas. Nos vemos en futuros vídeos. ¡Hasta la próxima!